Estas imágenes son de hace unos años y corresponden al lago Laja, un cuerpo de agua de vital importancia tanto para la agricultura como para la generación de energía en el país. Un embalse que por años ha sido utilizado según un convenio que data desde 1958 y que hoy presenta un déficit hídrico evidente. Hay que pensar que el lago Laja tiene una capacidad útil de 5.500 millones de metros cúbicos y el día de hoy tiene el orden de 265 millones de metros cúbicos, vale decir que estamos hablando de un 5% de su capacidad. Históricamente el año 99, en abril específicamente alcanzó un nivel de 1.302,84 metros versus los 1.305,330 que tiene el día de hoy, pero indudablemente la situación de hoy día es crítica. La preocupación en torno al déficit hídrico del lago Laja ha sido un tema en el último tiempo, así lo refleja este comunicado del senador Udi Víctor Pérez Varela. Como asimismo este mensaje es vía Twitter de la empresa Schroeger Energy, que se enfoca en las áreas de energía y minería. La importancia del lago Laja es que tiene la capacidad de guardar agua de un año para otro, entonces las acciones que tú haces este año repercuten el próximo año, es una capacidad interanual de acumulación de agua. La Laguna Laja es el embalse más importante para el sistema interconectado central en el país, y hoy no cuenta con la capacidad mínima para la generación de energía. Puedes percatar el caso cuando se produjo este blackout, que teníamos que apagar las luces cada cierta hora por el balance que hubo acá. y este año se está produciendo el mismo efecto. La línea roja, claro, la línea roja indica el nivel mínimo que puede ser utilizado para generación eléctrica. De aquí para abajo es solamente agua de regante, este es un lago de una cuenta bi-personal. O sea que en este minuto el lago Laja solo podría ser utilizado para regante. Y aún así está muy bajo. De no haber eventos de lluvia ni de notable va a haber un déficit el próximo año, este año en la próxima temporada de riego de agua. ¿Cómo lo afectaría directamente? Bueno, sin duda que al haber una dotación de agua sustantivamente menor va a inducir a que los agricultores por una parte se programen con una menor superficie de siembra. Eso es lo más probable y sería quizás lo menos complejo porque si los agricultores no consideran esa situación pudieran darse episodios de pérdida de siembra si es que se sembró más allá de lo que es posible cubrir con un determinado nivel de agua que tenga el lago. Las lluvias que se producen en Chile generalmente se pierden debido a los pocos lugares de almacenamiento existentes. De hecho, en los últimos 50 años solo se han construido dos embalses. Hoy se están viendo proyectos para cambiar la situación. Y si tenemos lluvias concentradas y el agua no se embalse y se pierde en el mar, en las épocas de riego, en otras zonas donde no tenemos embalse, se presentan problemas muy críticos. Este gobierno ha avanzado muy fuertemente en la construcción del embalse punilla en el sector norte de nuestra región. Entendemos que septiembre-octubre debería estar licitándose a la construcción de ese embalse. No, ahora la única manera de llenar el lago Laja es con de hielo. El lago Laja no se llena con lluvia, se llena con de hielo. Hay que esperar. Sí. Y eso habría que esperar todo el inverno. Exacto. Y que existe harta nieve en la precordillera y en la cordillera. Porque si llueve muy alto... ¿Y si eso no existiera? Si la isoterma cero está muy alta, significa que es pura lluvia, significa que va a ser muy difícil recuperar esto. ¿Y si no se recupera? Uhhh, no sabía que... Ahí se pone bastante compleja la escena. Bastante compleja. Normalmente se recupera, te das cuenta si no es tan... Aquí lo que ocurrió fue una frenarra brusca de uso al lago. Aquí también ocurrió una frenarra y entonces se recupera, si no es tan dramático. El problema es que no... Esta es una condición normal de funcionamiento, te das cuenta. Esta zona. Llega a un punto bajo y después lo recupera. Esto debió haberse aplicado aquí. Y no se hizo. Una situación que debió ser prevista y no lo fue. Y que hoy necesita más que nunca una nueva política en el uso del recurso, con el fin de que esta realidad no empeore con el pasar de los años. ¡Aappel! ¡Mira! 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 ¡Gracias!